El Sorongo Gitano El Sorongo Gitano El Sorongo Gitano La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Tengo los ojos azules Tengo los ojos azules y el corazoncito igual que la cresta de la lumbre. Y el corazoncito igual que la cresta de la lumbre. La noche me salgo al campo y me harto de llorar. De ver que te quiero tanto y tú no me quieres nada. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Esa gitana está loca, loca que le va a notar. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada. Si tuviera 27, tres horas más te querría. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Gracias.